de los cilindros, se dio tiempo para que se presentara la acción controlada. El impacto dejó en evidencia que se trataba de un explosivo de alto poder destructivo. Una vez superado este paso, los soldados se alistaron para activar el segundo cilindro, también de forma controlada. Cumplió el tiempo para que se detonara, algo pasó y no se dio la explosión. Los hombres antiexplosivos fueron a verificar por qué no había estallado, pero se presentó algo inesperado. Cuando la segunda carga explosiva que había sido extraída del taxi iba a ser detonada de manera controlada, no explotó. Los militares fueron a punto de verificar por qué no se había activado. Inicialmente se presumía que había sido un error al montar el dispositivo de mecha lenta para accionarla, pero una vez en el lugar, se llevaron una sorpresa. De inmediato los miembros de ejército y policía que estaban en el punto reaccionaron, pues todo indicaba que en la zona había presencia de ilegales, quienes aprovechando la distancia de seguridad adaptada.